Eres tú quien ha querido guerra. Que encima esta es de los fáciles. Está en medio. Vale. 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 Ya no podemos ir. ¿Qué coño? ¿Arco de guerra, supongo? Sí, vale, 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 digo... Eso se ha bugueado y ya está en mitad del monte, ¿sabes? Resetio. 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 Vale, nos vamos a River. Y aquí, pues, movidote, porque no tenemos nada desbloqueado, tenemos aquí un montón de zonas que sin hacer... Y nos toca. Y aquí, pues, vamos a River. Y aquí, pues, vamos a River. Lo primero, no son rocas. Lo segundo, lo sé. A lo mejor se me va a complicar más. Y aquí, pues, vamos a ver. Bien. Perfecto. cero fallas vaya creo que tardo más buscando algo para ir rápido que yendo 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 Tengo que subir por aquí Vale, de aquí lo que podría hacer Todo esto es una movida, tío Vale Vale, es que es una movida No me gustan los barcos O sea A quien le omole Enhorabuena A mí personalmente Me agotan mentalmente Porque no puedes elegir Simplemente Lo tienes Porque si fuese Como el Valhalla Que puedes Relativamente elegir Entre ir con el drag Creo que el viento le está jodiendo Vale, ahí Ahora Pues lo que estaba diciendo Si fuese como en el Valhalla Que realmente no tienes La obligación De Estar con el barco Con el dracar Pues Pues bueno Pero aquí sientes como una obligación Todo el rato Porque al final Todo el rato Es un Todo el rato Es un constante Es que te tienes que ir a tal sitio Te tienes que ir a tal sitio Para luego tal sitio Y es como Bro Ya no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estás en contra de un muerto, ¿eh? Tendrás que bajar para comprobarlo. Tendrás que bajar para comprobarlo, ¿verdad? Tendrás que bajar para comprobarlo. Tendrás que bajar para comprobarlo. ¡Hola! Me cago. Bueno, vale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia, que la pasó en la columna! Bueno... Hostia, también digo, la bandera británica es la... ¿Qué le pasaba? Vale, tengo que subir ahí arriba y para subir ahí arriba tengo que... Bajar aquí abajo... Supongo. Ah, pues mira, pues sí. Joder, ¿quién le iba a decir que para subir tenía que bajar? No, no tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Para subir tenía que bajar. Confirmado. No, no hay más. No. 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 Y para pillar eso sí que tengo que bajar de una forma un poco más bestia. Así que... Ahora sí voy a por él. No. Un poquito de prosperidad por aquí. Un poquito más. 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 Un poquito más.